Hola, mi nombre es Carlos y hoy quiero compartirte estos datos sobre Alfonso Cuarón, un orgullo mexicano. Él nació en la Ciudad de México en 1961. Cuando era pequeño quería ser director o astronauta, pero como no quería entrar al ejército, se inclinó por el cine. Recibió su primera cámara a los 12 años, iniciando así su carrera como director, ya que filmaba todo lo que veía. Era tanta su pasión por el séptimo arte que a veces le decía a su mamá que iría a casa de algún amigo y en realidad entraba a ver una película. Al terminar la preparatoria, decidió estudiar cine en el Centro de Capacitación Cinematográfica, donde fue rechazado debido a su corta edad. Como su mamá no aprobaba sus estudios en cine, decidió entrar a la carrera de filosofía por las mañanas, y en las tardes acudía al Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, CUEC. Cuando estudiaba en el CUEC, Cuarón colaboró en el cortometraje Wenger's Mind, de Luis Estrada, que, debido al descontento de varios maestros, le provocaron la expulsión del recinto. Como parte de su aprendizaje como director y guionista, Cuarón realizó algunos capítulos para la serie de antologías de terror, hora marcada. Fue en 1991, cuando debutó en la premiada producción Solo con tu pareja, que lo catapultó a la fama, no solo como director, sino también como guionista. Tras la invitación del director Sidney Pollack, el mexicano decidió emigrar a Estados Unidos, donde presentó su primera película en inglés, La princesita, la cual se convirtió en una de sus más emblemáticas producciones. Dos años después, trabajó con Gwyneth Paltrow e Ethan Hawkey en su versión fílmica, De Grandes Esperanzas. Para 2001, Cuarón regresó para filmar Y tu mamá también, éxito en taquilla que le dio su primera nominación al Oscar como mejor guion original. Fue tal el suceso que Warner lo llamó para dirigir Harry Potter y el prisionero de Azkaban, tercera parte de la famosa saga del joven mago. Más tarde, estrenó con el protagonismo de Cliff Owen el thriller de ciencia ficción futurista Hijos de los Hombres. En el 2006, siete años después, filmó con Sandra Bullock y George Clooney Gravity. En 2013, film de ambiente espacial, por el que se consiguió un Oscar y un globo de oro como mejor director. En el 2018, estrenó Roma, un drama ambientado en la Ciudad de México, de comienzos de los 70 del siglo XX, por el que ganó el Oscar a la mejor película de habla no inglesa. Además de otros dos premios Oscar, el de mejor dirección y mejor fotografía. También por Roma, fue galardonado con un globo de oro al mejor director. De ahí, le siguieron Children of Men y Gravedad, por la cual ganó el Oscar a mejor director. Además de que la cinta se llevó otros seis premios a casa. Y para terminar, su Twitter e Instagram es arroba alfonsocuarón. Y recuerda, mi nombre es Carlos y estás en Conociendo Mi País. ¡Hasta la próxima!